Todos caben en este espacio. Grandes personalidades, estudiantes y nuestra gente te esperan en Espacio 2001. Con la actuación de Sentidos Opuestos, Atómica y Gonzalo Ceja. Y además checa nuestro punto de encuentro. Tenemos mucho para ti en Espacio 2001, El Encuentro. Martes 11, 15 de la noche por Galavisión.